Oh, 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 oh Cuando te quieres mudar No importa nada lo que quiero Es cantar y hablar Algo suena en mi, algo suena en vos Mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Algo suena en mí, algo suena en vos Es tan distinto y fantástico Suena distinto, baila tu corazón Mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí